Hola Sardivino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Rápidamente, vamos a la campana, si Sardivino, no te olvides por favor de suscribirte al canal, de dejarme un comentario, lo que te guste, un corazoncito, porque eso ayuda a que el canal continúe avanzando, ahora si, va campana. La campana, concentración, Sardivino, concentración, que es un momento clave de alta frecuencia, de alta vibración, si, esto es vibración, que puede llegar a donde sea, o sea que aprovecha este portal donde está una media, un presente, para que agradezcas por lo que estés pasando, sea bueno o sea malo, o también para hacer tus pedidos, si, ahora si, va campana. ¿Qué mensaje tenemos para mi Sardivino en el día de hoy? ¿Qué mensaje para mi Sardivino? Guía, señales. Ay, esta carta del estrés sale tanto, 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 que es casi que diría repetitiva. Bueno, la carta del estrés, como tu primera energía, la carta de la conclusión, me gusta, perfecto, o sea, si lo leen, literal, hay algo que se termina, que te produce estrés, literal, existe algo que te produce pena, si, un nueve de espada, que te produce lágrimas, sufrimiento, que se está concluyendo, si, que se está completando, ay, me encanta, y comienza la nueva vida para ti, la aventura, el loco, la cuestión de lanzarse a algo diferente, diferente, fuera del estrés, fuera de la tristeza, fuera, lejos, vamos a ver la última energía, ay, que divino, me encanta, o sea, tienes el cero y el uno, si, muy sincronizado, la carta del mago. ¿Qué significa? Significa que sea lo que sea que tú estés pasando en este momento en tu vida, si, que te acarrea esta gran tristeza y este estrés emocional, acá hay mucha emoción junta, que te limita, si, porque el nueve de espada es un bloqueo mental muy fuerte, los bloqueos mentales, seres divinos, no es nada más ni nada menos que nuestros pensamientos que nos dominan, no se están controlando, entonces cuando esos pensamientos te controlas es cuando el estrés y la ansiedad está en su vapor pleno, ¿sí? Pero dos arcanos mayores vienen a terminar con eso, ¿sí? Quiero que lo observes porque son dos fuerzas de la naturaleza, que es el mago y el loco, que van a quitarte de este estado. Ahora, necesito que tú, si estás en este estado de tristeza, ansiedad o todo lo que hemos hablado, necesito que emprendas una acción, porque acá lo que me está faltando es una acción tuya, sí, las ganas, sí, la energía, sí, la bifrecuencia, sí, la intención, pero me falta bastos, es como que estás esperando que algo suceda, vamos a ver qué significa, ¿sí? Clarifícame la carta del estrés, la carta del estrés con el cinco, conflictos, chicos, pero es un conflicto que termina, ¿sí? Si hubiera salido de esta manera, es un conflicto que todavía está ahí a la vuelta, así de la esquina, está, digamos, todavía en su vida, pero dada vuelta, si se dan cuenta, es un conflicto que ya está finalizando, es un estrés que se termina, una situación, puede ser de discusiones, peleas, familiares o con tu pareja, ¿sí? Porque esto habla de muchas situaciones de conflicto. Ahora vamos a ver el tema amor. Háblame del mundo. Gracias. El mundo. La carta de la suma sacerdotisa al adverso, o al reverso, no sé cómo le dicen, y en la carta de la sota de espada de espaldas. Si ven, que me están viendo, me encanta mostrarles. Yo nunca más grabé de frente porque me gustó mucho compartir las cartas con ustedes de esta manera. Y me gusta. Ahora, porque me gusta explicarles. Acá no hay ningún misterio. Acá hay dos personas que se están dando la espalda. Hay una que también habla de redes sociales, ¿sí? Hay una que, no sé cómo le dicen hoy por hoy, cuando te toquean, te revisan las redes sociales permanentemente, ¿sí? Y la suma sacerdotisa, que puede ser tú o tu pareja o tu persona especial o la persona que tú estás interesada, la suma sacerdotisa está más interesada o interesada en continuar otro camino, ¿sí? Los dos, yo diría que los dos están como necesitados o de otro camino o de otro comienzo, ¿sí? O algo nuevo. La sota de oros me habla de, bueno, muy bien, una persona que te va a enviar un mensaje. Ese mensaje tiene que ver con algo material. Por ahí tu estrés también puede radicar en el tema económico o en la pareja que tienen problemas económicos. Hay una pena o en la familia, ¿sí? Bueno, hay un mensaje que llega que te va a sacar de esa preocupación económica. Ahora vamos a preguntar, vamos a preguntar ya, ¿qué significa ese mensaje en la finanza? ¿Qué significa? Clarifícame. Me encanta porque se dan vueltas las cartas en el aire y caen al adverso. Nuevamente la carta del mundo. Hay algo que se te termina, ¿sí? Hay algo que tú decides tomar por otro camino. Tú decides, para algunos de ustedes puede ser la decisión de una nueva aventura literal, romántica. Acá tengo dos cartas del mundo, ¿sí? Acá hay algo que termina y algo que renace. Para otros puede significar que la espera terminó también, ¿sí? Porque acá estás esperando, acá están de espalda, están como también a la espera de que llegue. La pena está, llega el mensaje y se termina la espera. Y ahí comienza la nueva aventura con una existencia totalmente renovada. La aventura en el buen sentido, ¿sí? Clarifícame, loco. Madre mía. El papa. Es como que lo que sea que te va a llegar aquí nuevo, va a traer orden. Ahí está. Esa es la palabra. Te va a traer orden a tu vida. Es como que va a traer organización. Para muchos tiene que ver con la economía y un trabajo que te va a solventar de diferentes formas, ¿sí? Que te va a sacar este estrés. Es como una aventura nueva. Pero viene con las cosas como liderando, ¿sí? Vas a liderar algo. Puede ser un cargo superior. Puede ser que abras un emprendimiento. Porque el papa, chicos, mis seres divinos, la energía del papa habla de algo muy grande. El mundo y el papa, dos arcanos mayores, siempre habla de algo que comienza muy organizado y con mucho éxito. Puede ser una pareja nueva. Clarifícame si puede ser una pareja nueva. Clarifícame eso. Y sí, salió la reina de bastos acá. Reina de bastos y cuatro de espadas. Quiero que observen esas dos imágenes. Hay una persona nueva y hay otra que todavía está lamentándose sus dolores. Cuando yo pregunté si había una persona nueva, bueno, para algunos sí. Y para otros todavía no logran desapegarse de esta tristeza, ¿sí? Yo diría que, ahora vamos a ver, pero hay uno triste y uno mejor. Hay uno que está con ganas de seguir y otros que no, hablando de pareja. Voy a buscar el tarot del amor para que me clarifique un poco acá cómo vamos con el amor. Clarifícame el amor, por favor, el amor, para mi ser divino. El amor, gracias. Vamos a ver qué me dicen el amor. ¡Opa! Les dije, el reina de bastos habla de pasión. Deje que su corazón y su alma canten de alegría. Esta reina de bastos es una reina de fuego. Es un amor pasional. Si es nuevo, es un amor pasional renovado que te va a llenar de ilusión. Y por eso que comienzas una nueva etapa. Te vas a tirar al vacío, a tirar con un salto de fe. Como dicen muchos, hay un salto de fe con esa persona. Sí, sí, sí. Ahora, estos que están aquí adentro todavía negándose ver esa gran pasión, vamos a preguntarle al tarot qué va a pasar con las personas que todavía no logran soltar esa pena, ¿sí? Porque a veces no es tan sencillo de soltar. Vamos a ver qué sucede con las personas que no, que están en ese cuatro de espadas. ¿Qué sucede? Salió de al reverso, ¿sí? Es una sota de copas, es un amor nuevo, un amor o un negocio nuevo. El pescado significa dinero, ¿sí? Pero, sin embargo, saliendo al reverso, significa que las cosas las vas a hacer más lenta. Todavía no estás preparado o preparada para enfrentar este salto de fe. Pero lo vas a hacer porque te continúa en la carta del mago. Quizá más adelante para otros, ¿sí? Clarifícame la carta del mago. Ay, me encanta. Bueno, la carta del mago vas a tomar decisiones, tanto en un caso como en otro. ¿Recuerdan que les dije que estaban de espalda y que eso produce estrés, tristeza, que muchos no logran ver esa pasión? Quizá otros no logran disfrutar una pasión de pareja porque es como que le tienen miedo. Voy a preguntar por qué este ocho de copas, por qué este ocho de copas, clarifícame un consejo para las personas que tienen miedo de amar. Me dice miedo de amar. Disculpe. Atrévete a ser creativa. Vamos a ver qué te dice. Wow. Piensa en todas las ideas creativas que vienen a tu mente cada día. ¿Cuántas descartas como triviales o improductivas? La sanación requiere una creatividad poco práctica y osada. En lo que te estoy diciendo, necesito coraje de tu parte. Tus objetivos en el día de hoy. Observa cómo respondes a tu voz creativa. ¿Eres receptiva o autocrítica? Ahí se los dejo, chicos, porque está magnífica. Esta carta es justo lo que estaba sintiendo yo para muchos de ustedes. Es como que no te atreves a cambiar las cuestiones de tu vida. Tienes miedo. No tan miedo a cosas nuevas, a salir de la zona de confort o de vivir una gran pasión o de darte el salto, ¿sí? Porque vuelves a dar la espalda. O sea, es como que para algunos... Sí. Para algunos esa propuesta, ese mensaje de pasión va a llegar. Y hay un 50% que va a aceptar y hay otro 50% que va a decir, prefiero esperar. Vamos a preguntar con este tarot, ¿qué debes aprender de esta situación? ¿Qué debe aprender mi ser divino de este contexto? ¿Qué debe aprender? ¿Qué debemos aprender, querido ser divino? Bueno, la paciencia, la templanza. Debes aprender a equilibrar tus virtudes y tus aspectos. Debes aprender a equilibrar tus deseos. Debes templar tu temperamento también, ¿sí? Y debes aprender red de espadas. Debes aprender... Ok. Debes aprender a ser un poquito más racional o lógico o analítico y no tan emocional que te expresa. Debes dejar caminar en esta vida de forma más intelectual. ¿Cómo te explico? Más racional. Si estás muy emocional, muchas lágrimas y es necesario que saques tu lado racional. No importa en qué situación, pero todos tenemos la parte lógica, analítica y la parte no tan lógica. ¿No? Voy a sacar otra de este tarot porque me gustó. Un consejo de los ángeles, por favor. Un consejo de los ángeles. No se olviden, por favor, de suscribirse. Creo que ya les dije. Salieron muchas, chicos. Un consejo, por favor. Que son muy... Ah, muy bien. Vamos a agarrar el de arriba porque si no son muchos. Elige sanarte. Elige sanarte de este estrés. Elige sanarte de estas lágrimas. Elige sanarte de todo ese dolor, de ese miedo que te paraliza. Elige sanarte. Vamos a ver qué te dice. Este es un día para reflexionar sobre las emociones turbadoras y transformarlas en algo positivo. Estoy diciendo que hoy viene grande con tus emociones. Concéntrate en la cantidad de poder que malgastas en sentimientos negativos. Tu objetivo del día de hoy. Quiero que lo leas. Darte cuenta de que eliges estar enfadada cuando podrías elegir sanarte. Madre mía. Ahí está el mensaje para el día de hoy, mis queridos seres divinos. Y ahora sí. Namasté.